¿Qué estás haciendo mi mamá? Escribiendo la historia de mi abuela. Me acuerdo de esos que ambos con mi mamá no tenía a Dios. Vieja, hay que ayudar a mi mamá. Ay, es que no quiero a ella. ¿Cómo me cae loca? Sí, mamá, yo quiero ir a ver a mi abuela. ¡Cállense ustedes! Yo también quiero ir a ver a mi abuela. Quéntense, estoy hablando con su papá. Inocencio, te estoy diciendo, inocencio. No quiero, no quiero ir a ella. Ay, no, ¿cómo me está...? Ay, no, inocencio, no. Y además, no me digas vieja porque no estoy vieja. Apenas tengo los 39 años. Pero ella nos ayudó a pagar la casa de Texas. Sabes que tienes razón. Pero no sé cuánto tiempo voy a lograr soportar a tu mamá. Mi mamá es tu suegra y la tienes que soportar. Pero, ay, es que inocencio, ¿por qué siempre tienes que estar de su lado? Yo soy tu esposa, por Dios. Pero ella es mi mamá. Y sí, pero en el altar tú me dijiste a mí que hasta la muerte nos separa, inocencio. Pero, ¿sabes qué? Está bien, está bien. Lo hago por nuestras hijas y por ti. No, 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 no. Hola. Mijas, váganle conmigo al mandado, que tengo que ir a comprar algo. Amasó, dejadme que yo la cuide. Sí, aquí vas a quedar con mamá. Yo no quiero ir, yo te dije. No sé, enocencio. Ay, ¿a dónde llegas tú? Es tu mamá. Tengo que ir a comprar algo. Ya, ya déjame conmigo, ¿ya qué? Ay, mire. Y ahora, ¿qué cochinadas me vas a tener que hacer? Mira nomás cómo todo lo que tengo que hacer yo por cuidarte a ti. Mira nomás. Pues si no te gusta el agua, te... Ay, ¿sabes qué? No me vengas con tus cosas. Si bien que sabes... Ya que viniste a ser tu rojeta, es mi casa. Conmigo no comiencen, ¿eh? A mí me respetas. ¿Qué? 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 Ay, no puedo. Si no te gusta, mi hijita, ahí está la puerta, ¿eh? Ay, pues tú sabes bien que tú necesitas de mi ayuda. Tú sabes que te vas a morir en eso. Yo de nadie necesito. Ay, no, no. Solo vine, sola me voy. Fíjate. Ay, no. Conmigo no vengas con esos andeses. ¿No? ¿Sabes que no? Ya me cansé de esto. Pues vete. Ay, sí, ay, sí. Pero tú sabes bien que no me puedo ir por inocencia. Tú sabes bien. ¿Qué te valga? Ay, no. ¿Y ahora qué quieres que te limpie? ¿Ahora qué quieres? Tom. 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 Mira nomás todo lo que tengo que ir. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Mira! Hablas mucho y ponte a hacer algo. Ay, sí. ¿Por qué no se puede hacer algo? Porque aquí mando ya. Ay, sí. Vale. Oye. Ey. Ay, yo creo que ya se murió. ¿Qué quieres? Ay, ¿qué? No, tenías que morir por lo que quieres. Tú ya tienes que dejarte a tus hijos. Ay, no. A mí me dijeron que tu adicción te entieras a tus padres. No, no, no. No me vengas con tu adicción. No, no, no. No, no, no. Y fue a ti. Y fue a tocar ese color. Quirió a su hijo. ¡Pero qué! ¿Por qué me castiga tan feo? Eso que es... Mira. Y todo lo que estaba... Eso que lo tiraste tú, mi chita. Májate. Ubícate. 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 ¡Ubícate! Por favor. ¡Por favor! ¡Ya! Cálmate. ¡Algo, cálmate! ¡Vámonos! 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 Estoy volviendo en la cabeza. ¡Mi madre! ¡No me pido! ¡Esto no eres mi hija! ¡No eres nada! ¡Bienes! ¡Ya no te expajo por esta puerta! ¡Vámonos! ¡Ya no les expasto por aquí! ¡Ya no te expasto por aquí! ¡Me pones los dedos! ¡Me pones tú! ¡Me pones tú! ¡Ya cállate!